¡Gracias a todo el mundo por haber venido aquí a Madrid, a Madrid Games Week, a vivir esta final de Copa! El duelo entre españoles y franceses, hay que demostrar que los españoles vamos por delante también en el Counter-Strike. No deberían tener ninguna, es más, de lo contrario creo que sería una decepción. Guau, sería una sorpresa de escala bíblica. Tortilla francesa, tortilla española, yo creo que absolutamente nadie se queda con la tortilla francesa, todos preferimos la tortilla española, así que mi voto va a ser para Movistar Raiders 2-0. Vamos a empezar a conocer quiénes son los protagonistas, el niño viene con ganas, entra con nosotros, ¡Gene! ¡Gene! Celtics viene con muchas ganas aquí a España, y para ello, viene con todo, ¡Gene! Celtics, el único virga del conjunto, ¡David Spence! ¡Gene! 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 ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Arranca la Grand Final, esto está a puntito de comenzar! ¡Con un milagente se vuelve loca! ¡El público dándole absolutamente todo! Los jugadores ya más que preparados para arrancar con este primer mapo de la gran final de la Copa. Vamos a pasárnoslo bien, vamos a reírnos un poquito. Cuidado con Jayme. ¡Oh! Vivify con una bala, acaba con dos jugadores, espectacular. La radio, cuidado con esto, está tocando en saco. Lo van a acabar matando una vez más aquí, Jayme. ¡Oh! Tan solo una flash y uno con las castellas caídas. Maker que entra por la espalda, Maker que termina con… ¡Oh! Se acabó, se acabó, se acabó Movistar Riders. Ponen 1-0 en el marcador. Se van a llevar… ¡Vamos ya directamente! ¡Estamos con el partido! ¡Arrancamos con Pirash! Para que este pueda aguantar, de esta forma, hacer la entrada. Cuando este tenga ventana… Todo depende de este movimiento. David pega a la primera. Queda como bien dice el Vega. Queda David B, ya nos he demostrado antes de una buena jugada. Nos pone la quinta marcha, empieza a correr… Y David, mano a mano… ¡Oh! ¡Qué torta! El 4, el humo que lo reviva el equipo de Movistar Riders. Acabamos rápidamente con Alex, uno para dos. Ha movido la posición, le caza… ¡Y se hace el clutch! ¡4K para allí! Va a tener que hacerse otra vez la del profesor. Va a tener que hacerse el clutch. Una por a tres, como Lazo, México y no va a tener aquí. Del Eretix que se va a llevar la victoria. En este segundo mapa y suelta… El inferno, Forna, en el tercer mapa. Vamos, con el decisivo. Eretix contra Riders, sacamos el cuchillo a pasear. Hay que decidir el bando. ¡I don't give a damn if you say you disapprove! ¡I'm going to make my move, I'm going to make it soon! And I'll do it, because that's what I want to fuck you! El 3-dumente Logan acaba con Dea. ¡Tales se le sigue comiendo! Asoma directamente, pero Logan responde rápido. ¡Y David, David! ¡Dúo décima ronda para Movistar Riders! ¡Esto es la décimo tercera ronda para Movistar Riders! ¡Décimo cuarta ronda! Tiene medio pie directamente ya para levantar de nuevo el título. Y ha acabado con Alex. ¡Acabado con Soker también! ¡Guau! ¡No perdona! Acaba con Mompos para poner la décima en el marcador. Es la duodécima ronda para Team Eretzix. Torre responde con Molle a Molle. Logan le pega la bala a Alex. Conjunto de Eretzix. Logan uno. Logan dos. ¡Logan seis! ¡La bestia aparece! ¡Oh, will you fuckin' fight it's back! ¡Se sumaron con la pistola! ¡No falla! ¡Y consigue acabar con él! ¡De Aston Buenas! ¡GIGI! ¡Victoria para Team Eretzix! ¡Que se proclaman campeones de la copa! ¡On all you poor ass haters with your heads in the clouds! ¡Talkin' out loud so proud! ¡You better shut your goddamn mouth! ¡Nos falla! ¡No falla! ¡Gracias! ¡Gracias!